Hola mis amores, hoy vamos a Sam's Flood, vamos a comprar agua Ahí vamos a comprar agua, Jason se quedó con papá para hacer la compra más rápido Porque tengo que comprar agua y huevos, vamos a ver si lo compro los huevos aquí o en otra tienda Acompáñenme al tour de Sam's Bienvenidos a Sam's Vamos a enseñar la membresía para poder entrar Bueno, hoy nadie nos preguntó por la tarjeta Es que en esta tienda, si no enseñamos la tarjeta, no podemos comprar Mis amores, me refería que si en esta tienda no muestras la tarjeta a la entrada, no te dejan pasar Pero hoy nadie estaba chequeando, así que pudimos entrar sin ningún problema Se me quedaron los micrófonos, así que espero que me escuchen muy bien el audio Vamos por el departamento de joyería Les voy a mostrar a las muchachas que no pueden ir a esta tienda porque están en Cuba Les voy a enseñar para que vean cómo es Precios Y acá tienen perfumes Y acá hay una cafetería, pero la cierran bien temprano, así que vamos a ir rapidamente Antes que me cierren la tienda y me quedé sin comprar agua Vamos allá, aquí tengo el carrito listo con mi cartera Para poner mis cajitas de agua Y no tener que hacer ningún tipo de fuerza Seguidores que me siguen de Cuba, les quería mostrar cómo aquí venden los plátanos y las bananas Nada que ver allá como las venden, que las venden con todo y su arenita Acá las venden ya empaquetadas y en su bolsa Una bolsa de plátano por $3.57 Y las bananas La manito de banana, ya vienen todas limpiecitas Por $1.47 Ahí tienen todas las frutas y verduras Muy bonito todo, ¿verdad? Y la tienda muy limpia Y les quiero mostrar esta máquina Uy, déjame ver cómo cambio la mano Esta máquina limpia el piso sin que nadie la maneje Ella solita, ellos la activan Y ahí ella lo va haciendo Me están viendo y dirán Esta muchacha está loca hablando solo al teléfono Pero no, mis amores Estoy haciendo un video para YouTube Así que sígueme y denme like Y ya vamos por el agua, mis amores Vamos a agarrar dos cajas de agua Miren qué variedad de agua hay Vamos a escoger esta Y es promoción no pagada Mis amores, aquí Como pueden ver ya llegamos a la parte de las aguas Y esta agua trae 40 botellas Y está a $3.98 Es un agua purificada, muy rica y en botellas Cuando terminas, las botas y vuelves a comprar más Bueno, estas son las aguas que a mí me gustan Y son muy buenas Las recomiendo Y es promoción no pagada Aquí puse la cámara A ver si no me llevan el teléfono Para agarrar las aguas Y ustedes vean el proceso de agarrar la caja de agua Y meterla al shopping cartel Muevo el carrito Y listo Aquí llevamos las aguas Llegamos de esta tienda Si no quieres cocinar Puedes venir y tomar un pollito asado Por ¿Cuáles son $4.98? Y te ahorraste la cocinadera Ahí voy a tomar una horita para no tener que cocinar Ricos pollitos Y también tienen bastantes cárnicos De puerco Todo esto es carne de cerdo Y para allá Vienen la carne de res Les voy a mostrar rápido para irme Porque los huevos los voy a comprar hoy en otra tienda Aquí está toda la carne de res Como lo quieras En trocitos En lomo En filetes En churrascos Como lo desees Ellos te lo preparan Mis amores Aquí el salmón Tienen todos los tipos de mariscos Cangrejos Camarones Y todos los mariscos Y aquí para que te laves las manitos Y tú pongas guantes también Aquí también tienen picadillos Y allá tienen el pollo También tienen muchas variedades La hamburguesa O más orgánico La carne molida Lechugas Ensaladas Y muchas cosas más Mis amores Hasta aquí se quedan ustedes Porque yo voy a ir a otra tienda A buscar los huevos Y de ahí voy para mi casa Corriendo A servir el pollito asado que llevo Y hacer rapidito un arroz Sí Porque hoy no tuve mucho tiempo Porque mi niño tuvo un evento de la escuela Y no pude hacer una comida muy elaborada Así que mañana Les voy a hacer un banquete delicioso a mi familia Bueno mis amores Hasta ahorita Los amo Besitos Y denme un like Y suscribanse al canal Si aún no lo han hecho Los espero Mi gente linda y hermosa de este canal Les contaré Que el pollito asado del otro día Quedó delicioso Mi familia lo amó Bueno aunque yo no lo preparé Pero sí lo compré Porque era rapidito Y con un poquito de arroz A mi familia le encantó Y a mí también mis amores Bueno hoy les voy a mostrar Lo que estamos haciendo Hoy sábado en familia Mi esposo y mi niño Están jugando un poquito Un videojuego Por su teléfono Y yo estoy haciendo Una rica comida Un arrocito amarillo Ya que a Jason le encanta Y una carnecita con papá Para complacer a papá Bueno Ahí les muestro Mis amores Aquí Ellos están jugando Los dos hombres de mi vida Mi hijo querido Y mi esposo amado Haciendo una carrera de carros Ahí va Jason Dale Titi Para que le ganes a papi Dale que un día me vas a llevar A mí de paseo Cuando seas grande manejando Hola mis amores Aquí ya tengo la carnecita Adobada Con su aceite Y todo Esto tiene tremendo olor Así me gusta hacerlo Adobarlo con antelación ¡Ay! Eso pico el aceite Lo dobo con antelación Me tiene que haber puesto un adelantar Bueno Para andar a la carrera No lo hice ¡Ay Dios! Ya he hecho la carne Con su adobo Y le doy un Sofrito Ahí Y queda Delicioso Aquí estoy cortando unas papas Porque me gusta sofrir la carne Hacer el sofrito Para que todo agarre el sabor No sé Bueno Sí sé Que mucha gente lo hace diferente Que primero sofríe la carne Y al final le echa la papa Pero Esta vez yo cocino a mi estilo Y a mi gusto Es para mí Y para mi familia Recuerden mis amores Mis manos están previamente lavadas Así que No se quejen Mi gente linda Lo importante es que amo a mi familia Me preocupo mucho por ellos Y siempre les cocino Aunque sea mal o bueno Porque a veces mi esposo dice que ¡Ay! Eso no te quedó tan rico No pasa nada Estaré aprendiendo siempre Porque la vida es de eso De aprender Y de hacer las cosas un poco mejor Y mejorar Ahí Voy aprendiendo Y haciendo una chef Para mi familia Acá estoy cortando las papas En un topper Para agregárselas a la comida Se han hecho un frito Para mi carne Con papas Me gusta que quede cremoso Por eso le echo las papas De la primera vez Para que todo se cocine Junto Recuerden que es para mí Y para mi familia Y así me gusta Pues así lo hago Y no tengo que estar echando Las papas a última Y que me queden un poco duras Ya se cocinan todos Con el mismo sabor Y quedan Todos súper deliciosos Mi fritasé Hecho en casa Por mí Toda una chef No soy experta Pero bueno Eso trato De darle mucho amor A mi comida Para que quede muy rica Y a mi familia Les guste Yo tengo la carnecita Y le voy a echar Un poquito de puré Tienen paprika Puré O sea es un completo Comino Sal Sal Ay cachucha O ají Arro con pollo Como le decíamos En Cuba Tiene de todo Mis amores Bellos Ahí le muestro El resultado Cuando ya esté lista Mi comida De sábado Para disfrutar En familia Y así quedó Esta delicia De carnes Con papal Gente linda Y hermosa De este canal Hasta aquí Los dejamos Porque Jason Se va a ir a jugar Un ratito Con los amigos Chao Adiós Los amamos mucho Besitos Y hasta la próxima